Como les decíamos, el tornado dejó un saldo de personas heridas, casi todas con traumatismos. Más temprano, Morán nos decía que lo que hace precisamente un tornado es golpear a la gente, la toma y la golpea, casi toda golpeada con traumatismos o aplastada por objetos o por techos. El Hospital de Dolores enfrentó una verdadera emergencia por la demanda de personas con esas lesiones que necesitaban asistencia al tiempo que el tornado, al mismo tiempo que el tornado, provocó daños estructurales severos en el hospital. La directora del hospital narró cómo se enfrentó a esta situación. Lo vemos. La licenciada Malvina Blanco, soy la directora del Hospital de Dolores. Malvina, ¿estuviste en la primera línea cuando ocurrió todo? Prácticamente. Yo recién media hora aproximadamente me había retirado del hospital, después de haber cumplido mi jornada de trabajo, y enseguida que nos enteramos, llegamos con la coordinadora de la Regional Oeste, la licenciada Costa, y sí, prácticamente en las primeras llegadas de pacientes, todo lo que pasaba a la gente, la desesperación, el ingreso de nuestros funcionarios, nosotros tuvimos la guardia ya con funcionarios, pero a su vez todo el personal nuestro vino a apoyarnos, vino a cubrir desde enfermería, técnicos, profesionales. Por suerte tuvimos el apoyo de nuestros funcionarios, como así también de todas las localidades del medio, ya sean recursos humanos como recursos materiales. Nos proveyeron ambulancias, que para nosotros era algo esencial. Llegamos a tener 15 ambulancias operativas acá en el hospital, las 15 necesitándolas a la vez. Digo, para nosotros eso fue más que importante. ¿Fue el caso de una partera haciendo dedo en Río Negro para llegar a la medianoche a ayudar aquí también? Sí, 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 una partera que trabaja para nosotros, y sí, llegó alrededor de las medianoches, y se acaba de retirar porque le pedimos que fuera a descansar, porque ella también tiene su familia, y estuvo apoyando y trabajando toda la noche. Es así, la verdad que el apoyo que hemos tenido, ya sea de compañeros de la institución, como de los centros aledaños, es decir, la verdad que es sumamente valorable. Los primeros minutos, esto me imagino totalmente desbordado, de gente lesionada, herida. La verdad que sí, sí, llegó a todo tipo de gente, de todas las edades, gente que muchas veces entraba en muy mal estado, pero necesitaba la valoración urgente por el médico, enseguida empezaron a llegar los médicos. La verdad que fue una situación caótica de verlos a los usuarios. Llegamos a tener que poner usuarios en los pasillos, porque realmente la emergencia no nos daba abasto, nuestra sala de emergencia no daba abasto, pero bien, pudimos solucionarlo con la doctora de guardia, se fueron priorizando, quienes iban primero en especializado, quienes destinamos una sala, que una doctora se dedicó a hacer las suturas. Digo, se fue organizando desde distintos puntos de vista, y por suerte, los pacientes han atendido rápido y ya destinados a las coordinadoras que correspondían. Una experiencia muy traumática, además, para toda la comunidad. Ni hablar que sí, la verdad que sí, para la comunidad, para nuestro personal, porque ver cómo nos quedó también nuestro hospital, fue doloroso para todos los funcionarios que lo quieren mucho al hospital, entonces la verdad que sí, que costó. La parte de emergencia, además, en una situación de emergencia. Sí, la verdad que lamentablemente sí, la parte de emergencia nuestra fue la que tuvimos que cerrar, no corre riesgo de derrumbe, pero como quedó en las condiciones que está, con mucha agua que ha caído, porque hubo voladuras de techo, es imposible trabajar en esas condiciones por seguridad del paciente y seguridad de nuestros funcionarios. Entonces tuvimos que armar otra sala de emergencia, que quedó acondicionada, está la verdad que trabajando al 100%.